¡Hola, amigos de ExaGaming! Bienvenidos a otro podcast de... Conozcamos a la comunidad de Twitch. Realmente no tenemos nombre para este podcast, pero en realidad... Va cambiando cada vez, ¿no? Sí, justamente los temas siempre cambian, son variados. Entonces, es un poco diferente. Hoy les traigo a Emi Munspel, que es como un streamer en crecimiento en la plataforma. Lleva como dos años, apenitas. Así es. Y justamente nos va a hablar como de toda su trayectoria, porque recordemos, amigos, que el punto de vista de cómo vives del contenido cambia mucho dependiendo de cuánto tiempo llevas en la plataforma, ¿no? Porque unos llegan al hartazgo, otros lo viven como más como un hobby. Entonces, todos estos puntos de vista son bien interesantes y también por eso te traíamos a cabina y obviamente para que más gente conozca tu contenido, ¿verdad? Gracias. Sí, pues sí, justamente tengo yo dos años en Twitch. Un poquito a mitad de pandemia, ya casi de salidita de pandemia. Y sí, justo eso pasa. En esos dos años me ha tocado ver gente que se hartan, pero también que se agobian, ¿no? Que en plan se rinden, ¿no? Quizá no ven o tienen expectativas incorrectas del crecimiento que van a tener y al final, pues, sucumben ante la tristeza. Sí, que es una parte muy difícil como creador de contenido y a veces como que esa frustración te pone de mal humor y hace que te descargues con otras personas. Sí, y afecta a tu contenido. Afecta. Afecta a tu contenido y a la gente ya no le gusta o cambia a lo mejor. Quizá tú también cambias tu contenido, ¿no? Empiezas tal vez con contenido de un solo juego, ¿no? Por decir, juegos de miedo o juegos de cierto tipo y pues empiezas a querer diversificar tu contenido y a la gente no le gusta, ¿no? Sí. Y luego tú cambias tu semblante por lo mismo y pues ahí empieza a cambiar el asunto. Sí, 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 es complicado, pero la verdad yo veo que tú lo disfrutas mucho, o sea, eres como relativamente joven en el medio. Soy bebé. Eres bebecita, este, uno que ya está anciano. Nah. De las dos maneras. Todos los podcasts, amigos, todos los podcasts digo que estoy vieja. Pero me gusta trolearlos, me gusta trolearlos. Este, ya hablando en serio, pues, sí tienes como una trayectoria pequeña, pero creo que el trabajo de comunidad que has estado fabricando ha estado bastante bien, muy sano y muy, este, bien proyectado, por decirlo así, porque te acompaña a donde vayas, si pides que apoyen a otros amigos van y apoyan y muy pocas personas en tan poco tiempo logran como ese tipo de fidelidad. Sí, la verdad creo que sí, a lo mejor me estoy echando un poco flores de más, pero es que desde el inicio tenía yo muy claro qué es lo que no quería en mi chat. Que es lo que no quería en mi comunidad, entonces desde un inicio no lo permití, que creo que suele ser a veces un error de la gente nueva, que quizá por no perder al viewer, pues son permisivos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces yo desde el inicio dije, aquí solo flores y felicidad. Y eso al final te ayuda, ¿no? Al final te ayuda porque al viewer le gusta estar ahí, ¿no? Le gusta estar en un espacio donde él también está a gusto y está protegido. Totalmente de acuerdo, porque tengo varios conocidos, que no digo que esté mal cada quien usa la estrategia como puede. Claro. Porque hay unos que se aprovechan del hate y dicen, no, pues yo dejo que me haten y hasta los incito más a veces para tener más impacto. Sí, es una manera de crecer, pero también... No es la idónea. Ajá. No es la idónea. Pero es una manera, ¿no? Sí. De crecer y todas las maneras tienen consecuencias, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ese tipo de comunidades, las marcas se fijan mucho en eso, amigos. Si ustedes se quieren llevar bien con las marcas y luego vivir de sponsors cuando ya tengan cierta cantidad de números, Sí. Tienen que evitar cierto tipo de temas, tienen que evitar tener comunidades tóxicas, porque la marca sabe que dice, no, pues va a estar mi imagen, esa persona va a ser mi imagen y va a ser una imagen de alguien tóxico o de alguien que tiene una comunidad tóxica que es responsable de... Muchos streamers dicen, yo no soy responsable de lo que dice mi chat, pero... Yo estoy de acuerdo, yo estoy muy en desacuerdo con eso. Sí, al final el chat es una manifestación de ti, es una extensión de lo que tú, pues, eres, ¿no? Sí. Porque al final de lo que tú hablas, o sea, el viewer crea una relación parasocial contigo, entonces lo que tú, pues, pones en el stream o en el aire es lo que ellos absorben y reflejan, ¿no? Sí, sí. Entonces al final lo que ellos dicen es lo que tú indirectamente eres, ¿no? Total. Sí, de acuerdo. Es que las dos somos Géminis, amigos. Por eso compartimos puntos de vista y hablamos al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Un clásico. Un clásico de Géminis. Interrumpir es mi pasión. Sí soy. Sí soy. Alguien está hablando, voy a interrumpirlo. Soy esa persona. Pero bueno, justamente es algo que muchos no ven y yo creo que también es clave que tú lo hayas como trabajado desde un inicio. De hecho, yo no lo sabía, no lo había pensado cuando yo inicié stream, que fue uno de mis grandes errores porque pasé muchas cosas que no debía haber aguantado. Claro. Justamente por ser permisiva, porque además yo antes también no me defendía mucho. O sea, yo era buleable, ¿no? Yo era una... Bueno, está bien. Ahora si alguien como que me empieza a bulear algo así tiendo a responder que era muy raro que lo hiciera pero ahora yo soy bien contestona. Tiene sus lados buenos y sus lados malos ser contestón. Pero hiciste callo. Ajá, sí, justo. Y me tocaban cosas bien raras. O sea, una vez tenía un viewer que me amenazaba con hacerse daño si no le contestaba mensajes a las cuatro de la mañana. ¡Qué miedo! ¡Ay, no! Y me decía que yo era como lo único que tenía en la vida. Y suena raro, pero pasa mucho, ¿eh? Sí. O sea, yo he hablado con muchos streamers y es súper común si tú no pones ciertos límites desde antes. Si tú dejas que se acerquen mucho a ti y les das como muchos como permisos. Es la frase de la mano, ¿no? Les das la mano y se comen el brazo. Pues yo... Ahorita me preguntó Erick, ¿qué es el productor? Que si mi novio me decía algo de que me... Pero Erick, acuérdate que yo soy soltera desde hace mil años. Aquí ya, ventaneando a Marillolo, la solterona de Twitch. ¡Ay, no! Entonces, generalmente no tengo quien me reclame nada en la vida porque, pues, aparte soy una mujer independiente. Empoderada. Entonces, si estoy despierta a las cuatro de la mañana, nadie se va a dar cuenta en la vida. Claro, ni voy a despertar a nadie, ¿no? Sí, justamente. Sí, sí, sí. También por eso me facilita ser streamer, ¿no? Que eso era la otra cosa que te iba a preguntar. Regresando a ti porque tú eres el centro de la entrevista, no yo. Gracias. Que te quería preguntar cómo ha sido como todo este cambio de cuando empezaste a hacer stream. Porque tú empezaste, ya me habías comentado, porque tus amigos te dijeron que ibas a triunfar por ser mujer. Sí, ese tema, la verdad, yo sí caí en el bait. O sea, caí en el bait como el primer mes porque luego sí me comprometía a investigar, pues, la plataforma. Yo entré sin saber nada. O sea, para mí Twitch era, pues, una red social y ya, ¿no? O sea, yo no sabía quiénes eran las figuras de Twitch, ni de dónde venían, ni Justin TV. O sea, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues, a mí obviamente al inicio me engañaron y me prometieron, ¿no? Mis amigos. No, es que te ven muy bien, eres muy carismática, estás guapa, ¿no? Conoces de los videojuegos, además. Uno en particular, que ahora sí lo siento y digo, sospechoso comentario. El comentario típico es que no hay mujeres que sepan de videojuegos, te va a ir súper bien. Y yo en ese momento dije, ¡ay, claro, lo voy a hacer! Pero ahora lo veo en retrospectiva y es como, qué desafortunado comentario, amigo. Qué bueno que ya no eres mi amigo. Es un estigma muy raro. Sí. Y pasa mucho. Aunque sepas de videojuegos, era algo que platicaba yo mucho con Sherry Gal, que ella también es una de las figuras como más importantes que tenemos en LATAM. Sí. Y este, decíamos que de las mujeres esperan la excelencia. O sea, de que te veas bien y sepas perfectamente de un tema. O sea, si un vato se equivoca y dice, ¡ah, perdón, se me fue el pedo! Total. No hay problema. Pero a veces las mujeres como tienen el estigma de no son gamers y solo son gamers por poser, les exigen ser como excelentes en eso, ¿no? Y yo juego desde los seis años. Sí, que si jugaste, no sé, un Gears, tienes que haber jugado todos, ¿no? Y saberte los nombres de todos y haber platinado los juegos y todo, ¿no? No puedes nada más haber jugado Gears 1 y listo, ¿no? Ajá, justo, justo. Total, total. Te piden excelente. Y yo siento que no, que era lo que platicábamos con otro invitado el otro día. Ajá. Pero no todos somos pro-players. Ya. O no todos somos periodistas o cosas así, ¿no? Claro, claro, claro. Pero pues al final eso no, o sea, la persona que va a jugar el videojuego, pues no va a ser pro-player, ¿no? Pero pues es gamer. O es gamer porque juega desde cierta edad o tiene un contexto, ¿no? Con los juegos, claro. Sí, sí, justo. Y me decían, no, es que los que cocinan no son chefs. Y yo así de, pero hay gente que cocina que es cocinero y no tiene que ser chef. Sí, claro. Y Doña Pelos vendiendo todos sus tamales así, ¿no? Sí, o sea. Y diciendo, sí, claro, señor. Yo siento que ahí tenemos como dos polaridades en el mundo del streaming y eso también quiero saber tu punto de vista de que o todos somos gamers o es la bolita de la élite, ¿no? Sí, yo creo que hiciste ahorita un comentario muy acertado que sí hay una diferencia entre gamer y pro-player, ¿no? O sea, una cosa es gamer disfrutar la experiencia de los juegos, apreciar los videojuegos, ¿no? El formato videojuego. Y otra es ser el experto en una cosa, en las mecánicas, en gameplay, en tu destreza, ¿no? Física. Y mental. Y mental. Sí, sí, claro. En tu rapidez para hacer una estrategia en un juego competitivo, que eso es muy alejado a jugar un RPG de chill, ¿no? O sea, pero sí creo que hay dos como, ¿no? Una cosa es una cosa y la otra separada. Hay quien será las dos cosas y hay quien será uno nada más, ¿no? Justamente. Sí. Entonces, es un tema bastante polémico a veces. Sí. Pero yo creo que sí hay que diferenciarlo y abrirle la puerta a todos, ¿no? Claro, hay espacio. Porque mientras más crece el medio, más crecemos nosotros. Sí, yo creo que también creo que hay espacio para todos. O sea, sí como hay espacio para ver un stream de jugadas pro, pues también hay un espacio para apreciar el juego por otras razones que no sean tan pro, ¿no? Ajá. Total. Sí, justo, justo. Pero se me hace raro cómo intensían tanto en ese tema de... No, es que somos... Y se quieren poner la bandera en vez de... Pues un poquito por ahí, te digo, fue en estos comentarios que me hicieron al inicio, ¿no? Como de que es que tú sí le sabes. A ti sí te va a ir bien porque tú sí eres gamer, ¿no? O sea, tú, check. Aprobado por... Por los otros. Aprobado por nuestra mirada masculina. Y yo, pues obviamente, al inicio sí fue como de, ah, pues tiene sentido, ¿no? Y en ese entonces, pues no tenía, como te comentaba, por tema de salud, pues ya no tenía trabajo. Entonces dije, bueno, pues me voy a... Se volvió mi bebé mi proyecto. Pero obviamente empecé como a investigar, entré a la plataforma y vi todo lo que había y fue como de... Además de estas personas que te digo, ¿no? Me convencieron y al final jamás vinieron a mi stream. Pasa. Un clásico. Entonces, pues ya de ahí empecé yo a ver lo que realmente era, ¿no? La plataforma. Y es un ecosistema bien interesante, ¿no? Sí, es muy bonito. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste como todo este mundo de comunidades? Porque creo que esa vez que tuvimos la plática no te pregunté esto. Ajá. Y siempre me llama la atención cómo percibe la gente desde sus diferentes perspectivas el mundo que es Twitch. A mí, la verdad, desde el inicio me enamoró y me encantó porque yo empecé como en un momento donde había mucha gente en sus casas, ¿no? Yo empecé a streamear en 2021, me parece. Entonces, todavía, o sea, ya iba de medio de salida la pandemia, ¿no? Nos habían dicho. Pero todavía había mucha gente en sus casas, ¿no? Había mucho home office, etcétera. Entonces, sí me tocó, de repente trolecillos, pero la mayoría de los viewers que llegaban a mi canal eran buen rollo. Entonces, muchos todavía están conmigo al día de hoy y son mis amigos, ¿no? O sea, yo ya sé qué pasa en sus vidas, en qué trabajan, ¿no? Donde viven. Algunos. Algunos sí sé dónde viven. Este, pero sí, no sé, volvió ya una relación, pues, digamos, de confianza. Y a mí de inmediato me gustó. O sea, porque yo también, por mi mismo contexto de que yo ya no podía trabajar, pues, muchas de mis relaciones que eran de trabajo o que eran de actividades físicas que yo ya no podía hacer, las perdí. Entonces, pues, llegué a crear otros nuevos lazos en Twitch y a mí se me hizo muy bonito. O sea, yo, para yo realmente tener como mi primer troll o así, sí pasó un rato. O sea, sí tuve, obviamente, como todo el mundo, pero fue ya hasta como los cinco o seis meses, ¿no? Uno que realmente dije, ay, esto sí está, ya está muy extraño. Oye, ¿y le puedes explicar a los que nos están viendo qué es troll? Porque, pues, a veces el programa lo ve gamers y a veces personas que no tienen tanto contexto. Sí, pues, un troll, al menos para mí, es una persona que se mete a tu canal y quiere sacar de ti como una reacción normalmente de índole turbio. Sí, tratan como de hacerte enojar o sacarte de tus casillas. O decirte algún comentario inapropiado y que tú, ay. Son como los bullies del internet. Es el término para los bullies del internet. Ándale, sí. Sí, es como un bully. Usualmente cuando eres chica, pues, es de cierto tema, ¿no? Pero también los hay quienes te spamean el chat como para distraerte o para... Me ha tocado también de que, ay, te ves mal, apaga stream. Y yo, ¿no? Así, gracias por tu aporte. ¿No? Como, gracias, buenas tardes, entendible, tengo un buen día, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí que realmente me haya incomodado, pues, es una persona que, pues, te digo, al inicio estaba todo bien, entonces yo accedí a tener una llamada de Discord con esta persona y fue terrible. Y fue terrible, ¿no? Luego fue como, bueno, pues, nada, te sales de la llamada y listo, pero no fue mi primera experiencia que mucha gente luego me dice de que, ay, ¿cómo te va con los troles? La verdad es que casi no tengo bendecida. Es justo por lo que decías al principio, que moderas mucho tu chat y eso evita que tengas troles. Yo, de hecho, cuando veo que alguien anda como más, ¿cómo decirlo? más travieso de lo normal en mi chat porque hay personas muy tranquilas que de repente se les bota la tuerca y llegan como así bien confianzudos. Subidos de tono un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo los regaño pero así al instante y muchos se sentirán y se van y ya no vuelven, pero yo prefiero que ya no vuelvan a que lleguen a querer como estar de chistosos, ¿no? Claro. Por ejemplo, ayer llegó un amigo que igual es este locutor, bueno, fue locutor mucho tiempo y ahorita está viviendo en Japón, está de México de regreso de visita un ratito. Qué padre. De hecho, va a venir a cabina en un par de semanas. Me dijo que se va a tomar un vuelo para acá porque está en, me parece que Monterrey, pero justamente se llama Memoyervas. Todos me van a conocer por ahí. Ah. Famosísimo Memoyervas. Sí, sí, sí. Entonces, este, alguien, él me hizo write y uno de mis viewers como que estaba haciendo burla de su nombre. Y yo así de, no sabes quién es, ¿verdad? Le digo, te pido un poquito de respeto y que te vayas a ver como su contenido, ¿no? Sí, claro. Memoy, es una persona increíble y ya como que se calmó. Sí, sí, sí. Se calmó, pero es como ese tipo de cosas. Y suele ser una persona calmada ese viewer, pero ese día como que Sí. comió payaso. Don Comedia, dices tú. Sí, 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 sí. Sí, sí pasa y sí creo que es importante que justo en el momento, ¿no? Hagas un, pues, no llamada de atención, pero un comentario, ¿no? Un de que, aquí no hacemos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí respetamos, amigo. Sí. O sea, al menos a que te lleves bien, porque yo no tengo problema de que hagan chistes de nombres, pero si se llevan así las dos personas, pero este es un viewer que ni conocía a la persona. Es contextual también. Igual me pasa, pues, con los que ya tienen más tiempo en el chat, pues, a veces el chat sube de tono leve, ¿no? Pero es de confianza, ¿no? Pero si llega alguien nuevo y quiere como, ¿no? Hablar de cosas que nada que ver es como, pues, ¿y tú quién eres, ¿no? Sí. Porque vamos a confiar en ti. Sí, sí, sí. Que no vas a, pues, a trolear. O no te ha pasado que llega gente que te dice, ay, este juego no está chido, mejor juega esto. Sí, y es como, ¿por qué te metes a la categoría del juego? Que además hiciste la labor de entrar, ¿no? Para decirme que el juego está mal. Bueno, que muchas personas no ven las categorías, ¿eh? A mí me pasó con un juego de Pokémon que explícitamente la persona, después descubrimos que hacía eso, que se metía a la categoría a decir que era el peor juego del mundo. Y yo así como de, ¿por qué? Ajá, es gente con mucho tiempo libre en sus vidas. Sí, de hecho, sí, siempre que alguien está molestando muy al pendiente de lo que hace el otro, ¿no? Es porque tiene mucho tiempo libre, yo luego veo a mis trolls y les digo. Es gente que no cocina sus propias comidas. Sí, sí, total. Bueno, yo ya no cocino mis propias comidas. Bueno, pero que no gestiona su vida, Que no hace gestión, que no hace gestión de su vida adulta y tiene mucho tiempo para desperdiciar. Sí, 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 justo. De hecho, empecé a pedir comida de una fonda. De una fonda, ¿no? Porque ya no me da tiempo, o sea, sí. Tuvo toda una semana de vivir de maruchan, basta. se te va a tapar el estómago. Próximamente, Mari, yo lo estreñé, no, es cierto. No, hashtag estreñida. Hashtag bien pepto, ¿no? ¿O qué te quita lo estreñido? No sé, un laxante, ¿no? Laxantes, gracias, gracias producción. Pero que sea, laxantes de chocolate, como en las películas hay unas barras, sí, sí, sí. Chocolax, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Me están diciendo que hay una marca. ¿De cuál es el hack? Cenocot, la marca. Por si se, por si se estreñen, amigos, ya saben, ahí está el tip. Mención no pagada. Patrocínanos, aquí hay un espacio para ti, Cenocot. Mis intestinos te llaman, dice Mariolo. Pero sí, justamente, justamente como que estuve en ese momento, pero sí te entiendo, o sea, sí parece que es gente que no tiene nada que hacer. Claro, porque yo pienso, o sea, yo, obviamente, el stream consume mucho tiempo, ¿no? Que también es algo que luego la gente no percibe. Yo hago cuatro horas de stream, pero en realidad, el stream me toma seis horas de mi día, ¿no? Sí, en lo que preparas. Normalmente, si hay un evento, más, ¿no? Si hay otra gestión, pues más, ¿no? Sí. Entonces, pues obviamente, yo tengo encima de eso, pues que hacer mis cosas, ¿no? Lavar mi ropa, hacerme de comer, lo que tenga que hacer de mi vida adulta, y pues no me queda tiempo para meterme a la categoría a ver a quién troleo. No me queda ningún tiempo para hacer eso. Se me hace como estilo Light Yagami Death Note, así de. Así de. Ascanotun, ¿a quién voy a atacar hoy? Sí, sí, sí. ¿A quién voy a anotar en mi libretita, ¿no? Sí, sí, sí. Sí hay un poco de eso, ¿no? Un poquito de. Que nadie lo dice, pero Light era hijo de papi, vivía con sus papás, su mamá le hacía todo, y por eso tenía tiempo de ponerse a estar en la Death Note. Sí, sí, sí. Si no, no podría, amigos. Sí, sí, sí. Igual también otra cosa que, por ejemplo, yo pienso mucho para poner el límite es ahorita que yo ya tengo una comunidad, pues que yo sé prácticamente quiénes son todos, o sea, que yo conozco a los viewers, también pienso y digo, no quiero que esta persona conviva con este viewer, porque sé que le va a hacer un comentario inapropiado, o porque sé que va, no sé, o sea, que yo sé por decir si uno de mis viewers tiene una inseguridad física, ¿no? Que si yo permito que esta persona empiece a hablar, no sé, del físico de los demás, indirectamente va a hacer sentir mal a otros viewers, y yo no quiero que eso pase. Te me adelantaste a lo que te iba a preguntar. Justamente te iba a preguntar... Géminis. Hashtag Géminis Conectadas. Estamos coordinadas el día de hoy. Conectadísimas. Te quería preguntar, justo este tema de convivir con otros streamers, y cómo mantener ese cuidado de cómo manejas a tu comunidad, ¿no? Porque sí tienes que ser bien cuidadoso cuando haces colaboraciones. Sí, justo, o sea, sobre todo en el tema, pues, de que yo sí me tomo muy en serio que mi stream es un espacio seguro, ¿no? Entonces, si yo voy a un canal y veo que empiezan a hablar como acá, discurso de odio, cosas turbias, es como, híjole, este, pues... Mi canal, si no, entré al chat de Marillolo y... No, o sea, que yo veo que tienen a lo mejor un cotorreo que es válido, ¿no? Si tú quieres que ese sea tu espacio, pues está bien, ¿no? El stream es el mundo del streamer, ¿no? Y tú lo puedes tener como tú quieras, pero yo, a lo mejor no es algo que yo voy a querer que mis viewers, pues, participen en eso o sean afectados por eso, ¿no? O sea, que a lo mejor vayan a sentirse mal o inseguros o que tal vez no sea completamente diverso o amigable o tal, entonces sí, sí me ha tocado, de hecho, como de repente entrar a canales, que todo al inicio parece bien o que el streamer me cae bien, el streamer es buena persona, pero el chat, ay, el chat se pone muy feo, entonces yo digo, ay, amigo, con todo, con toda la tristeza de mi corazón, no te puedo, o sea, no te puedo dar reyes, no puedo traer a mi gente aquí porque tu chat es un campo minado y no, no, o sea, no va a pasar. Yo también aprendí eso por la mala. Sí. Una vez, fue como de mis primeros amigos de Twitch, pero era tóxico como él solo, así, de que solo quería que yo lo reideara a él y solo quería que él. Ay, no. Y pues yo pues era mencita, ¿no? Sí, 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 pues lo que comentabas, que no ponías límites, ¿no? Ajá, entonces, pues si él me decía que no le reideara a nadie más, más que él, ahí va a amarillolo y lo hacía, ¿no? Entonces, una vez, lo reideé y yo crecí muy rápido por un streamer que se llama Duxativa, que siempre se lo agradezco, de hecho, mi suscripción está eternamente en su canal. Este, y justamente, de cero viewers, cuando él me empezó a recomendar, yo ya estaba teniéndome de cincuenta, cosas así. Súper bien. Entonces, este, fue como una curva, también por eso mi partner lo saqué en dos años, ¿no? Ya. Porque justamente él me apoyaba mucho. Entonces, este chavo siempre decía, no, reideame a mí, y cuando le llegaban reids grandes míos, se ponía a hablar, o sea, yo lo, yo veía que estaba jugando y todo, y ya decía, pues sí lo voy a reidear, y cuando yo lo reideaba, apagaba todo, quitaba el juego y se ponía a hablar de puro chisme, de puro de que, cosas muy sexuales. el bait, ¿no? Como que se ponía a hacer bait. Y, y mi chat es muy bobo como yo, o sea, luego, como que se porta bien, ¿eh? En, en mi chat se porta bien. Al menos. Con Jim como parto viewers y Jim ve, no manches, este dude es moderador en tu canal, en él me es un relajo y le falta a todos al respeto. ¿Cómo le hiciste para que fuera tan tranquilo? Y yo así de, y tú, el chat, el chat es un reflejo de ti. Es correcto, guardando el latinito. Así de, en realidad los tengo guardados en una celda. En tu sótano viven. Y sí, ¿no? Es, es como ese tipo de cosas y por eso quería preguntarte eso, de cómo gestionabas tú para, para tener colaboraciones, porque yo veo que tú haces muchas colaboraciones con otros streamers. Sí, al inicio, como que era un poquito más ingenua y era como, bueno, si es amigo de tal, pues a mí me dice eso que, que se va a hacer similar su contenido, pero. Todo está Daiyobu. Ajá, Exactamente, que todo está Daiyobu, pero no estaba Daiyobu. Sorpresa, no estaba Daiyobu, ¿no? Entonces, hasta que me pasó esta experiencia en un raid y un viewer me hizo el comentario como de, oye, pues no me gustó. O sea, le respondieron algo en el chat. Llegamos de raid, hubo un comentario, digamos, homofóbico, específicamente hacia el viewer. O sea, alguien en el chat, ni siquiera fue el streamer, en el chat, este, este viewer, pues en su user tiene un indicador, ¿no? LGBT. Y recibió como, inmediatamente que entró al chat y saludó, alguien del chat del streamer le respondió y, pues esta persona se, pues dijo, no me gustó, ¿no? O sea, no me sentí cómodo y me dijo a mí, o sea, sintió la confianza de decirme, oye, me paso esto en este chat, perdóname si yo no apoyo a esta persona, sé que es tu amigo, pero no lo voy a apoyar, ¿no? Y yo, pues yo tampoco sabía esto, ¿no? Así como que, o sea, yo lo había apoyado de inicio, ¿no? Conocí a su canal por encima hasta que ya realmente me metí a ver sus streams y fue como, ah, chale, ¿no? Y ahí fue donde ya tuve que, de que no, pues, se cancelan los rates, no me hacía esa persona. Y no es porque el streamer me caiga mal ni nada, o sea, y de hecho el contenido que hace me gusta, pero al final el chat no recibe la moderación o el cultivo que yo pienso que necesita y también por eso creo que es una persona que igual no ha crecido tanto. Sí, sí, porque cuando las personas no se sienten en un lugar seguro obviamente no se van a quedar, de hecho mi chat. Ni te van a recomendar tampoco. Sí, y va a ser, va a ser muy difícil que digan, oye, ve a Marianita o ve a Emi. Sí, ¿sabes cómo es? Ya aprendieron y es bien linda. Es como cuando tú tienes un compa que es tu compa de hace muchos años pero sabes que es una persona que tienes que advertirle a los demás. Ajá. De que, ay, es que sí es mi amigo pero de repente hace unos comentarios, no te lo tomes en serio, hace unos comentarios, ¿sabes? Es como eso, ¿no? sí, es un poquito así y la verdad pues no, o sea, qué flojera hacer esa persona, ¿no? Yo al contrario, quiero que digan, ay, ven aquí al stream, te va a gustar, está padre. Y nadie tiene por qué aguantar malos modos, ¿no? Claro, claro. Porque al fin y al cabo eso es un mal modo con otras personas que tú no tendrías que estar haciendo. Puedes decir, es mi personalidad pero eso no es parte de tu personalidad, es parte de tu educación. Sí, es una falta de cortesía, total, 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 de acuerdo ahí. Pero pues sí, al inicio pues me pasó algunas veces hasta que pues empecé a, ¿no? A tomar ciertos límites a partir de esta interacción con el viewer, ya, o sea, ya me lo tomaba más o menos en serio pero ahí sí ya me puse full, puse atención a eso un poco más, le di prioridad y pues al final eso, como dices, se manifiesta en tu chat y en tu comunidad y somos muy felices. Y mi chat es muy feliz. Tiene un chat muy lindo, de hecho ahora que estuvo en el canal de Exa con nosotros hasta nos dieron subs así de la nada. Ay, sí. Solo porque es September Exa y todos bonitos. Aprovechando el descuento. Entonces ahí le mandamos mucho amor a la comunidad de Emi porque son personas increíbles. La verdad, sí. Y la neta, pues son cosas que hacen falta en Twitch, ¿no? Deberíamos ser más de ese tipo de comunidades a veces. pero yo creo que de a poco. Yo creo que de a poco porque hasta eso todos mis invitados tienen comunidades bonitas. Sí. Sí, sí creo que que es algo que si se le da prioridad va a ir como como creciendo en sí mismo en la plataforma, ¿no? O sea, las mismas comunidades se van a ir pues cultivando de esa manera. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es algo que pues uno va trabajando y pues mientras más personas pongan atención a esos detalles porque también creo que es como un poco sobre la ignorancia de cómo te afectaba internet porque es relativamente nuevo todo lo de los streams por eso hay muchas personas de marketing y todo eso que no saben cómo abordar Twitch. Claro, claro. O de qué va la plataforma, qué tipo de contenidos pueden hacer ahí, ¿no? Sí, justamente. Entonces como es muy nuevo también estos problemas son muy nuevos y yo siento que por eso luego explotaba. Por ejemplo, había un streamer, no sé si la conoces, que era de Estados Unidos y se hizo muy famoso en Twitch pero ya luego la banearon que se llamaba Brittany Venti y ella se dedicaba ya no existe pero ganaba dinero así de que ella tenía los zone alerts y el text to speech y todo eso activado entonces ella como que fingía llorar y fingía como ponerse mal para incitar al chat a que la insultara por eso la banearon de Twitch. Qué fuerte. Entonces todo el tiempo el chat le decía de cosas y cuando le donaban un chorro y le decían como algo ofensivo si la donación era muy alta se ponía así mal y lloraba y todo y eso fue a los inicios de Twitch que tendrá unos 10 años 11 años más o menos entonces este fue de los primeros streamers que yo conocí y yo decía ay no qué horror o sea fue de los primeros que me enseñaron y yo por eso yo no quería hacer stream sí claro claro porque decía que me paguen para que me insulten no y además que o sea a lo mejor tú sabes que lo estás fingiendo pero después de un rato ya no puedes fingir o sea después de unos meses esa mujer era un genio del dinero yo creo que después de unos meses sí te afecta ¿no? yo creo que ya no le afecta es que yo creo que depende del carácter de cada una como las chicas que pues venden contenido para adultos ya seguramente luego reciben muchos comentarios muy elevados de tono que otras personas no aguantarían pero ellas ya están acostumbradas pues sí supongo que te curtes en cada medio ¿no? pues supongo que es más bien lo que estás dispuesto a es como un intercambio ¿no? lo que estás dispuesto a dar para recibir como otra cosa que a ti te interesa más ¿no? claro a mí por ejemplo el costo-beneficio ajá costo-beneficio sí entonces yo creo que eso pasaba mucho justamente porque las plataformas eran nuevas no había conocimiento no había regulaciones ahorita afortunadamente Twitch tiene cada vez más herramientas para evitar ese tipo de comportamientos sí y obviamente si ven que streamers lo están fingiendo pues es adiós no te queremos aquí sí claro y no y que además está fomentando como estos comentarios que no deberían estar en la plataforma ¿no? sí 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 porque como dices pues esa fue tu primera impresión entonces obviamente como marca pues no quieren que pienses que eso es Twitch ¿no? sí 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 por eso no se permite claro y de hecho pocos saben pero no se permite si tú eres streamer de Twitch y ya eres afiliado o partner no se permite ni dentro ni fuera de la plataforma o sea si alguien te descubre a ti echando pedo o haciendo comentarios de ese tipo o incitando al odio y alguien hace reporte claro y Twitch a la cuenta te puede llegar a ti como una sanción ¿no? sí o por lo menos un warning entonces pues si ustedes ya también se quieren dedicar como creadores de contenido en serio tengan mucho cuidado y sean como muy respetuosos porque es como en el trabajo es como si llegaras al trabajo y empezaras a hacer discursos de odio a tu compañero sí claro y el otro man así de ¿no? saludos solo te pedí las fotocopias ajá sí exactamente que te dije buenos días carnal pues es que al final es eso ¿no? es que creo que como comentas que es muy nuevo a lo mejor no se percibe en un contexto laboral pero al final es un o sea si quieres que sea tu trabajo y quieres vivir de una plataforma como Twitch tienes que pensar en eso como un trabajo ¿no? sí 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 porque a lo mejor habrá casos por ejemplo pues de como el de esta chica ¿no? que quizá con un esfuerzo relativamente mínimo pueda ¿no? crecer y recibir mucho ingreso pero en realidad y jugaba bien y todo ¿eh? era raro pero al final pues era su jornada laboral ¿no? o sea al final sí tienes que pensar pues en la plataforma como un trabajo y aledaño a esto pues en el pues no digamos que es un código de trabajo pero pues expresarte o tratar de cultivar tu plataforma en esa manera ¿no? no pues no estás nada más en tu casa ahí de rol ¿no? o sea y es bien chistoso pensar en todos estos problemas y todas estas facilidades que nos han traído las redes sociales y Twitch más que nada porque así como tú muchas personas andan viviendo de la creación de contenido ¿no? ¿tú te veías como viviendo de Twitch? no para nada yo entré a Twitch en plan estoy muy sola perdí a todos mis amigos y quiero ¿no? como conectar con gente y creo que también ese pues ese enfoque igual pues me ayuda con lo que platicamos ¿no? porque yo quería directo o sea quiero hacer amigos quiero no estar sola quiero compartir mi gusto por los videojuegos y pues al final eso pues lo pones tú en la plataforma y la gente que busca lo mismo que tú pues eventualmente llega a tu chat ¿no? entonces pues al final a mí eso me quizá me ayudó que yo de entrada tenía un de que no pues yo no quiero o sea no quiero amistad con alguien que me va a hacer estos comentarios feos ¿no? adiós bloquea sí 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 van van para siempre de hecho yo tengo cerradas las solicitudes de desvaneo en mi canal si ahí van obviamente se da en circunstancias extremas pero si ahí van hasta nunca van barragán sí 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 es que sí amigos yo he tenido viewers que han cambiado también según su edad ¿no te ha pasado? claro van creciendo contigo sí de hecho uno de nuestros viewers este año cumplió su mayoría de edad le hicimos un stream especial y todo qué bonito estuvo muy bonito fue la primera vez que yo probé Genshin porque a él le gusta mucho Genshin entonces hicimos esta promesa como un año antes de que cumpliera la mayoría de edad que el día de su cumpleaños yo iba a jugar por primera vez Genshin entonces hicimos un stream acá especial y todo eso está muy cute sí fue muy bonito la verdad te quiero cute y pocas personas hacen eso para su comunidad ¿eh? sí sí he notado que luego digo entiendo que si tienes un chat de cinco mil personas pues no vas a saber quiénes son todos ¿no? hay un hay un hay un momento donde das ese paso que a lo mejor ya no se va a poder pero no veo como alguien que tiene cien viewers no va a identificar no a todos pero a sus regulares ajá o sea a los que hablan en tu chat todos los días ¿cómo no vas a saber quiénes son? ¿no? sí como que sí sí siento que ahí hay un poquito de de para mí a lo mejor exagero pero se me hace una falta de respeto pues sí alguien que te está dedicando tiempo y mucho tiempo y mucho tiempo que es algo que nadie dice pero Twitch es la plataforma que más engagement tiene de redes sociales claro porque están ahí en vivo en el chat contigo ¿no? y que tú los ignores y más retención sí exacto entonces es una persona que está dedicando cuatro o cinco de las horas que hagas de stream pon tu cuatro ¿no? que es como el mínimo el de Twitch ¿no? la mayoría hace un poco más pero pues son cuatro horas donde esa persona no está haciendo nada más que estar ahí sentado viéndote a ti y escribiendo cosas en el chat ¿no? ¿cómo no le vas a responder? sí o sea no sé se me hace a mí como grosero sí pues también es como un poquito ingrato ¿no? yo creo que más que grosero eso desagradecido exacto es desagradecido sí 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 oye ahí dijiste algo bien clave cuatro horas mínimo sí cuatro horas mínimo si tú quieres que tu canal de Twitch jale sí de acuerdo cuatro horas mínimo de stream tienes que hacer y lo veo poco yo hago cuatro horas por salud pero si pudiera y he hecho más en ocasiones especiales pero si pudiera físicamente haría más a mí cuando mejor me iba ahorita pues tengo exa ¿no? y me ayuda mucho a nivelar otras cosas pero de Twitch mi Twitch ha bajado mucho en ciertas métricas porque solo puedo hacer de cuatro a cinco horas si me va bien siete si me va bien hago siete que bien porque me desvelo como hasta las tres de la mañana si me va bien y la María sí 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 con la agujera hasta acá si no estoy tan cansada sí sí me desvelo hasta tres de la mañana para hacer mis siete horitas pero yo antes hacía de doce a dieciséis horas sí y me iba excelente ¿no? o sea tenía claro ahorita ya hice como fidelidad con muchas marcas con muchos publishers pero nadie ve eso ¿no? y entonces ahorita que tú lo dices de cuatro horas mínimas se me hace un punto muy clave y que estés consciente de ello es súper importante es que sí siento que luego la gente se avienta sin investigar ¿no? como que yo sí sí me metí a buscar así tutoriales ¿no? ¿cómo es el streamer en Twitch? feminista muchos son contenido muchos son contenido superficial que te sirve al inicio como motivante porque muchos son consejos como de prende sé tú mismo nunca te canses sonríe a cámara ajá de que bueno gracias por ese tip ¿no? pero llega un punto donde ese consejo ya no te sirve y si tienes que ¿no? como a ver ¿cuánto es el promedio de horas que hace un streamer en Twitch ¿no? ¿cuál es el mínimo? ¿qué días son buenos o malos? ¿no? métete a tus métricas a ver si vino la gente o no vino la gente y tal ¿no? entonces yo empecé haciendo un poquito más pero me di cuenta que físicamente no era pues sustentable para mí si yo quería hacer cinco días a la semana ajá y descansar dos entonces dije bueno pues el promedio al que yo llegué con la gestión ¿no? fue cuatro horas cinco días a la semana y es lo que a mí me sirve ¿no? y a veces pues cuando hay evento pues son más pero de todos modos siento que es o sea es un mínimo o sea yo recomendaría que si puedes hacer más hagas más y si puedes hacer más días sí diría que un día de descanso por salud mental es recomendado no recomiendo que te que te hagas burnout sí pero si pudiera seis días a la semana a lo mejor cinco o seis horas estaría bien una constancia pues sí que se note que estás ahí ¿no? en la plataforma sí dándole porque hay tanta competencia en Twitch y se hizo tan popular sí justo que es una vorágine de contenido sí 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 pues si es que al final tienes que estar porque si no estás hay otros streamers y el viewer se va a ir a ver a otro sí oye Emi ¿qué crees? ¿qué pasó? ya se nos está acabando el tiempo ¡ah! y tenemos que despedirnos pero está bien ¿hay alguna cosa con la que quieras cerrar? obviamente después de eso danos tus redes para que todas las personitas que andan viendo este podcast vayan a seguirte sí pues un poquito regresando a eso sí dijimos cosas buenas y cosas malas pero sí hagan stream hacer stream está bien padre Twitch es una plataforma increíble van a crear lazos súper bonitos y prendan sean ustedes mismos sean ustedes mismos no sí la verdad anímense a hacer stream hacer stream está muy padre a mí me cambió la vida háganlo pues ya está amigos Emi Munspel nos acompañó acá en la cabina y pues quiero que nos compartas tus redes sociales para que las personitas que estén de aquí de la comunidad de XE y no te conozcan vayan a checar tu canal es un canal súper divertido tiene dinámicas increíbles y le mete mucha producción a lo que es emotes y toda la producción así que les va a gustar gracias y estoy como Emi Munspel en todas las redes de miércoles a domingo streams de 7 a 11 pues ya saben ella sí tiene horario fijo entonces si la quieren agarrar por ahí jugando ya saben dónde encontrarla de todos modos nosotros vamos a compartir sus redes sociales en las descripciones del video y obviamente en redes sociales también me pueden encontrar a Mico Amarillo nos despedimos de esta hermosa entrevista y nos vemos hasta el siguiente jueves bye